Faltaban apenas unos días para cumplir un año en el cargo, se conoció oficialmente la renuncia del primer ministro César Villanueva, renuncia de la que se tuvo primeras informaciones el lunes pasado. Hace una semana ya prácticamente, ¿qué hechos rodearían el alejamiento del Ejecutivo de César Villanueva? Karina Novoa y Juan Carlos Vera nos lo cuentan. Yo no tengo ninguna discrepancia con el presidente Martín Vezcala. Es más bien, yo tengo con él una amistad y un reconocimiento de haber trabajado juntos en esta gran tarea. Le faltaban 22 días para cumplir un año al mando de la presidencia del Consejo de Ministros. Me voy muy tranquilo, muy contento de haber cumplido esta etapa con el presidente Martín Vezcala y con toda la decisión de seguir ayudando al presidente Vezcala hasta el final de su periodo. Se va sin aspavientos. No hubo ninguna feroz pelea con el mandatario peruano. El martes, el presidente le habría pedido su renuncia y fue hasta el viernes que recién se oficializó su salida del gabinete. César Villanueva no se irá solo. Varios ministros serán removidos. Señor César Villanueva. Sin embargo, existen detalles desconocidos en la cumbre del poder peruano. Nuestras informadísimas fuentes del círculo más cercano del presidente nos ayudan a reconstruir lo que sucedió esta última semana. La sombra de Odebrecht ronda sobre Villanueva. La incomodidad del presidente por la falta de resultados. Los ministros que no funcionan. La llamada de atención del mandatario apenas pisó suelo peruano. El marasmo en la reconstrucción. Los nuevos moquehuanos y la mujer que llegó a ostentar más poder que el mismo premier. Hoy yo he sido ministra y todos nosotros sabemos que los ministros somos fusibles. Eso en todo lugar del mundo. Entonces, si hay cambios, son cambios que se aceptan y ya. Desde el lunes 4, el destino de la U jefe del gabinete estaba decidido. Ahora, el perfil que busca el presidente Vizcarra es distinto. Un político con expertise, capaz de enfrentar cuestionamientos y desbaratar lo que en Palacio llaman campañas de desprestigio engañosas, de reacciones rápidas y contundentes. Lo que le faltó al gabinete que se va. De ministros aún desconocidos que pasaron inadvertidos políticamente. El presidente sabía perfectamente que sus ministros no estaban ejecutando ni trabajando como él quería. Lo tenía clarísimo. Bueno, bien, no es la persona que tiene que ser el acicate, el que está detrás de todos los otros ministros, coordinando, evaluando, fomentando el trabajo. Y parece que no estaba cumpliendo con ese papel. Todos los detalles, aquí, en Panorama. Esta fue una relación que se deterioró de a pocos. Para citar a nuestras fuentes, fue de gota en gota. Cada vez que no se enfrentaban desde la PCM, junto con sus ministros, los problemas sensibles o las críticas de manera eficiente. Sumado, además, el acecho de Odebrecht. Mientras que el presidente Vizcarra cumplía una serie de actividades en España y Portugal, se desató en Lima una enorme tormenta de críticas. El viaje fue visto como un mero acto de frivolidad en plena época del fenómeno del digno. Llega un determinado momento en que el presidente termina catalizando, siendo él para rayos, de las críticas a la PCM. Cuando se invierte en esos roles, y ya no es la presidencia del Consejo de Ministros, sino la presidencia de la República la que es el centro de las críticas, es que se tiene que decantar un cambio en el gabinete. Según nuestras fuentes, antes de viajar, el presidente estudió este escenario. Los pro, los contra y viajó dejando una orden que no fue acatada al 100%. El presidente del gabinete y los ministros saldrían a trabajar, darían la cara y aparecerían con frecuencia ante cualquier crítica, brindando información certera. Pero no, sucedió. La comunicación tiene que ser permanente con la ciudadanía, que tiene que siempre haber un liderazgo de por medio, político, para comunicar las políticas públicas buenas y positivas que tiene cada gobierno. El parachoques del presidente, es decir, el premier, el mismísimo César Villanueva, no funcionaba, no contuvo la crisis. La crítica creció tanto que Martín Vizcarra adelantó su retorno. El mismo presidente regresó para explicar lo que la PCM no hizo. Llegamos hoy día y directamente vinimos a Piura, dado que siempre es nuestro interés estar al tanto de cómo vamos reaccionando como Estado. El presidente, el premier y los ministros, alimentado de los expertos en cuestiones climatológicas, conocían muy bien la información sobre las lluvias. El caudal del río en Piura, por ejemplo, que estaba lejos del desborde. Pero no comunicaron como se debía, según la percepción presidencial. Hemos hecho el seguimiento desde el mes de noviembre y las instituciones científicas manifestaban que no iba a haber niños. Los encargados, el general al mando de los ministros, no explicaron con claridad que no habrían desbordes. No mostraron fotos, ni hablaron los expertos, al menos en la proporción que se necesitaba. Vizcarra, en medio de un clima adverso, llegó a Piura, fastidiado por la falta de eficiencia para enfrentar nuevamente una crisis. He ido hasta el Bajo Piura, he ido a la zona de Curamori, a Chato Chico, Chato Grande, estaba en la zona de Catacao, y hemos visto que hay siete puntos donde se está trabajando. Y lo importante es que se está trabajando de manera en conjunto. Uno de los políticos presentes vio la desazón presidencial. Apenas aterrizó, Martín Vizcarra saludó cortésmente a algunos funcionarios, hasta que llegó el turno del ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo. El reclamo, según nuestras fuentes, fue rápido y contundente. Lo mismo pasó con Edgar Quispe, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Quispe tiene rango de ministro y depende directamente de la PSM. Vizcarra estaba amargo. La población poco o nada sabía de los esfuerzos del gobierno. Se dejó que la desinformación ganara espacio. Y esta es la diferencia, miren, el día martes hubo la amenaza del río Piura de desborde por aumentar su caudal a 1.500 cubos. Y el día miércoles ya estuvo acá la ayuda. 723 toneladas de ayuda. ¿Cuánto demoramos para llegar con la ayuda? ¿Cuánto? Un día. Un manejo de crisis pésimo, según las mismas fuentes, que sumó para el cambio. Cuando se quiere disfrazar la información, se disfraza. Pero nosotros, ustedes han visto que a esos comentarios nosotros no hemos salido a contestar. El primero de marzo el presidente ya estaba en Piura. El 2 de marzo viajó a Moquegua. El lunes 4 de marzo habría pedido informes a varios ministros sobre su trabajo. A partir de ese día, no hubo vuelta atrás para Villanueva. No es que haya de por medio algún problema que tanto le gusta especular a la gente. Lo que hay es simplemente ese acuerdo conjunto que lo tomamos juntos conversando. Y es un problema en la situación de esta naturaleza. Recién al día siguiente, el martes 5 de marzo, Vizcarra llamó al todavía premier a su despacho. A puerta cerrada, sin testigos, la reunión duró dos horas y media. Allí le pidió su renuncia. Villanueva le dijo al presidente que había tratado de hacer lo mejor por el país. Desde Palacio, ese día negaron la información. Sin embargo, todo estaba consumado, aunque se hizo público recién el viernes. Y había que pasar del discurso político a los resultados. Y creo que ahora es el momento en el que el presidente debe hacer un ajuste si cree por conveniente. Aquí no termina la historia con solo despedidas y agradecimientos. La falta de resultados y el poco liderazgo para unos o el usual desgaste de cualquier premier para otros ya le había pasado factura a César Villanueva mucho antes de este desenlace. Los cargos para mí son absolutamente accesorios. Una mujer había ganado terreno. Una moquehuana se había convertido en la segunda persona más poderosa de este gobierno. ¿Por qué no sinceran el asunto y designan a Miriam Morales de PCM? Se trata de la secretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales Córdoba. Trabaja con el presidente desde que dirigía el gobierno regional de Moquegua. Miriam Morales es proactiva. Participa en todas las reuniones al mando del presidente. Es de rápidas decisiones. Habla con los ministros con fluidez y también con el presidente. Transmite las órdenes de Vizcarra y exige a cada uno de los ministros que se ejecuten. Así deficiente la pintan algunas de nuestras fuentes. Aunque claro está que Morales no es santa de la devoción de todos. Ostenta mucho poder. Pero esta moquehuana es funcionaria pública. Trabaja en la alta dirección del despacho presidencial. Y esta es su función específica. Dar asistencia técnica y administrativa para el cumplimiento de las competencias y funciones del presidente de la república. No es un poder en las sombras como hubo antes. Rendirá cuentas por lo que hace o deje de hacer. Ahora se le conoce más todavía. El hecho revela además como el círculo de poder en torno al presidente ha cambiado. Yo voy a seguir conversando con el presidente Vizcarra. Cada vez que me pregunte algo yo encantado. Esta es la lista elaborada por personas muy cercanas al presidente. Miriam Morales. Edmer Trujillo, ministro de Transportes y Comunicaciones. Carlos Estremadoiro, viceministro del MTC. Ambos funcionarios durante la gestión regional de Vizcarra. Iván Manchego, moquehuano. Químico farmacéutico que según nuestras fuentes. Renunció al cargo de asesor político, pero ya regresó. Un nombre nuevo. Otro moquehuano. Hugo Misat Trabuco. Fue asesor de la complicadísima Provías. Entidad del MTC durante mucho tiempo infestada por la corrupción del Club de la Construcción. El presidente lo escucha con mucha atención. Son grandes amigos desde sus años mozos. También escucha, muy atento, a otra moquehuana. Karen Roca, secretaria personal del presidente Vizcarra. Hay dos nombres más en la lista del poder palaciego. César Figueredo, director ejecutivo de COFOPRI. Leal y activo, según dicen las fuentes. Igual describe al general William Saturnino Flores Úniga. Jefe de la Casa Militar. Quien cierra el círculo más íntimo del presidente. Todos ellos ganaron más espacio, mientras Villanueva lo perdía. Nosotros ahora no tenemos una crisis de hoy. Pero creemos necesario una alternancia. Aquí tampoco acaba el porqué del fin de este gabinete. Viene quizá lo más oscuro y complicado. Está confirmado, según nuestras fuentes, que existía enorme temor en Palacio de Gobierno. Que el nombre del saliente premier fuera mencionado por Jorge Barata. El temor no es para nada injustificado. Yo creo que este es un proceso que ya tiene por lo menos un mes. Estaban esperando las declaraciones de Barata el 14 y 15 de abril para proceder a los cambios. Los vínculos entre Villanueva y el ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú fueron públicos en medios de comunicación hace un tiempo. Integró, junto con Barata, una asociación llamada Ama Sin Ver. Uno de sus hijos trabajó en Odebrecht. Y durante su gestión como presidente regional de San Martín, esta constructora brasilera ganó la buena pro de la vía, cuña un buque San José de Siza, por un monto de 100 millones de soles. Pero se terminó pagando 30 millones de soles más. La sombra de la coima a un funcionario cercano a Villanueva no se disipa. La información es reciente, según fuentes del Club de la Construcción. Pero eso no es todo. El gran temor detrás de estos muros es que Jorge Barata asegure también que Odebrecht aportó para la campaña congresal de Villanueva. Las mismas fuentes palaciegas aseguran que la campaña proselitista no fue para nada austera. El presidente no podía arriesgarse a tener confirmaciones desde Brasil, aseguran las fuentes. Villanueva se va y no lo hará solo. En este momento hay muchos nombres en el bolo. El presidente quiere más mujeres en el gabinete. ¿Cuál es el problema que yo veo? Si el gobierno opta por un premier peleón, se equivoca de plano. Ya no queremos miembros del Ejecutivo cizañeros, controversiales, que busquen la lucha y la confrontación permanente. Necesitamos... Gobernabilidad tiene que ir asociado a eficiencia y a logros concretos en la gestión en materia de reconstrucción en el norte, en materia del gasto de los presupuestos, que los parámetros de gasto de los ministerios están muy bajos. Saldría defensa por problemas personales, vivienda, agricultura. Moverá de carteras a algunos ministros. Salud se queda. Carlos Oliva de Economía se queda. Vicente Ceballos se queda. Y es uno de los nombres para el cargo de premier. Pero a esta hora aún todo es incierto. Se podrían demorar el presidente y el flamante premier hasta 10 días en rearmar el gabinete. El nombre de la congresista Gloria Montenegro también suena con fuerza en Palacio. Según nuestras fuentes, es fija. Y hasta se maneja su posible entrada como presidenta del Consejo de Ministros. El nombre de Paloma Noceda también suena fuerte para comercio exterior, pero aún no es hora de las confirmaciones. Se tendrá que esperar para saber qué traerá el sucesor de César Villanueva. Falta de liderazgo que habría quedado clarísimo incluso durante el viaje del presidente a España. Malos manejos de crisis respecto de Villanueva. Figura también la manera en que se manejó el tema de la fuga de César Inostrosa. En el que, como ustedes recordarán, no se dijo toda la verdad. La verdad, el martes, esta portada del diario Expreso señalaba que los que al final de cuentas pagarían las consecuencias de la mentira serían oficiales y suboficiales que no tuvieron que ver con el engaño. Es verdad también y afortunadamente que el ministro Morán ha dicho que, prácticamente aclarando estos hechos, que la investigación está todavía en curso. Eso es lo que hay que esperar y que nos anuncien entonces los resultados. Eso nos da un poco más de confianza. Ahora, ¿sobre quién será el primer ministro? Pues todas las apuestas van a favor de Vicente Ceballos, pero, como dice Karina, cualquier cosa puede cambiar. Nos informan también que en el caso de la señora Miriam Morales, la persona de confianza, es prima, ¿no?, de la señora Maribel Díaz. O sea, es prima de la esposa de Martín Vizcarra y, bueno, y también Moquehuana, como lo señalaba Karina Novoa.